Llegaste a mí Sin previo aviso Y te adueñaste de mi mundo Me enamoré desde el principio Y te entregue mi vida en un segundo Creía cuanto me decías Veía solo por tus ojos Jamás imaginé que me mentías Que para ti, mi amor, yo fui tan poco Nadie se muere de amor Me dicen mis amigos Pero no hay nada peor Que vivir si no es contigo Tal vez sea el primero Que de tristeza y de dolor Se muera por tu amor Todos me dicen que me engaño Creyendo que tú me quisiste Más que me importa amor Hacerme daño Si ya no vivo desde que te fuiste Nadie se muere de amor Me dicen mis amigos Me dicen mis amigos Mas yo dejé de vivir Desde que no estás conmigo Y a pesar de tu traición Este terco corazón No te olvida No te olvida Y no te deja de amar Nadie se muere de amor Me dicen mis amigos Me dicen mis amigos Pero no hay nada peor Que vivir si no es contigo Tal vez sea el primero yo Que de tristeza y de dolor Se muera por tu amor